Hoy en Deco Renovación tenemos el reto de decorar una sala que está completamente vacía, para que luzca elegante y acogedora. Necesitamos muebles, lámparas, accesorios, en fin, todos los elementos decorativos para cambiar este ambiente en un solo día. Gran desafío, pero lo lograremos. En este momento tenemos el espacio que luce como una pista de baile, para un poco de salsa o merengue, pero obviamente como es una sala y se ve a primera vista de la entrada, tiene que ser un poco más funcional y con mucho estilo. Así que lo primero que hace falta obviamente es un sofá para sentarse. Y tengo uno perfecto. Primera pieza, segunda pieza, tercera pieza y falta una más todavía. ¡Wow! Pero me encanta. Decidí comprar un seccional porque te permite cambiar el look de la sala y del sofá mismo en diferentes maneras en el futuro. ¿Qué les parece? Look número uno. Pero continuamos. Opción número dos. Ahora sí tenemos la agrupación perfecta. Porque tenemos un espacio bastante amplio, estamos usando el mueble para dividir el ambiente en dos. Así que tenemos la sala principal por aquí, y al otro lado, una pequeña área de estar. A ver, una pregunta a ustedes en casa. ¿Cuál es nuestro color de acento aquí en la sala? ¿Se adivinaron el color naranja que ven aquí en la pared? ¡Felicitaciones! Ahora tenemos que incorporar ese color también en los accesorios decorativos para unificar el ambiente. Y lo vamos a hacer con nuestros paneles de cortinas. El toque de las argollas realza un estilo más moderno en las cortinas y también ayuda para que se deslice aún más fácil encima de la varilla a la hora de abrir los paneles y también cerrarlos. Toda mujer debe de sentirse como la reina de su propio hogar. Es por eso que tenemos el arte con tema de coronas que le da un estilo bien glamuroso aquí a la sala también. ¡Qué mesa de centro tan divertida! ¿No creen? Bueno, ya tenemos color en la pared, tenemos textura en la alfombra en el piso, pero en comparación, el sofá lo usa un poco muy sencillo. La solución son cojines decorativos. Noten que usé cojines decorativos con estampados diferentes en cada uno de ellos, pero todo coordina perfectamente bien porque usé el mismo patrón de colores para que todo quede bien unificado. Y el toque final es encender las velitas y terminamos. ¡Qué cambio! Esta mañana comenzamos con un espacio vacío y en un solo día hemos creado dos ambientes en esta sala. Ahora tiene estilo, función y sobre todo su toque de glamour que da una elegante primera impresión cada vez que entran a la casa. Así que misión cumplida. Para Deco Renovación, soy Martín Amado. ¡Gracias!